Aquí es donde empezamos a patinar, empezamos a saber si los servidores de la DIAN están o no metidos en esta extensión. Ahí dice, servidores públicos para garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del Estado. Y ahora la pregunta es, ¿el servicio de la DIAN, la función misional de la DIAN, es una función indispensable para el Estado? Y esta pregunta no la tenemos que resolver si a nosotros nos parece o no nos parece, para eso ya hay normas. Por eso, fíjense este nuevo decreto, decreto legislativo 491 del 28 de marzo de 2020. Este es otro decreto en donde se toman otras medidas y aquí dice, artículo primero, este decreto se aplica a todos los organismos que conforman las ramas del poder público. O sea, ahí ya está metida la DIAN. Y en este decreto se habla, por ejemplo, dice, se velarán por la prestación del servicio en la modalidad del teletrabajo. Vamos a ver, ¿dónde está? Acá está. Entonces, devolvamos un tris. Entonces, acá estamos. Aquí. La resolución 030. Esta ya es una resolución de la DIAN. Nos dicen en las partes considerativas que el artículo 322 de la ley 1819 del 2016, dice que la naturaleza y el servicio público prestado por la DIAN se define como un servicio público esencial. O sea, ahí ya nos están dando la respuesta y es que el servicio que presta la DIAN es un servicio público esencial. Y si en el decreto donde están las 35 excepciones hay una, que es para los servidores que hagan esas funciones, entonces podríamos concluir que la regla general es que los servidores de la DIAN están exentos de la cuarentena y por tanto estarían obligados a ir a trabajar. A ver, ¿hay alguna duda ahí hasta el momento? Yo, yo lo he dicho acá. Yo le he dicho acá. De pronto sí, Eduardo. Sí. Hay un tema con el servicio público esencial que al interno nosotros tenemos discusión y aplica o no como el servicio público esencial lo que hacen los funcionarios de la DIAN. Claro. Perdón, perdón Elvis de Popayán Sí, sí, sí te escucho en la pregunta que están haciendo anteriormente digamos, porque uno escucha que en el servicio de salud el servicio público o sea, lo esencial es el nivel de urgencias en la justicia no sé cuál sería y en nosotros no sé si todos los servicios son esenciales o algunos, sería la pregunta Sí, exacto esto pasa mucho cuando por ejemplo, los servidores públicos quieren irse a huelga pasa mucho, que es un servicio público esencial si la gente recuerda el caso de los pilotos de Avianca también estaba el debate de si eso era un servicio público esencial, entonces ahí es donde nos tenemos que ir a una ley a una norma que nos diga si es o no es un servicio público esencial para el caso por ejemplo de los pilotos de Avianca si alguien se acuerda por allá resultó una ley antigua por allá de 1980 diciendo que sí que el servicio aéreo era un servicio público esencial para el sistema de salud por ejemplo cuando los servidores públicos de la salud van a ir a hacer huelga el servicio de salud es público esencial pero no todos los servicios y aquí es donde podríamos ya empezar a hacer unas diferencias como lo dice el presidente John Frey y es que bueno no todas las funciones que hacen todos los servidores podrían ser esenciales hay unas que sí hay otras que no por ejemplo en salud cuando la gente va a hacer un paro va a hacer una huelga para todo menos el servicio de urgencias por ejemplo ahí es cuando de todo el servicio público de salud se detecta se determina cuál es la parte que definitivamente no se puede parar y esas son las urgencias entonces nos tocaría hacer el mismo ejercicio en la vía y saber bueno de todas las funciones que hace la vía todas esas funciones que debe cumplir cuáles son las indispensables cuáles son las necesarias para salvaguardar la estabilidad económica del país la recaudación de impuestos bueno ese sería el tema pero no nos adelantemos que eso va a venir más adelante y eso también nos lo van a decir algunas normas entonces por lo pronto por lo pronto para ir concluyendo es que la la mayoría o por regla general los servidores de la día prestan un servicio público esencial ahora vamos a ver vamos a distinguir Eduardo y que funciones no si le escucho Eduardo Jorge ¿cómo está Eduardo? hay dos o tres sentencias ya frente al tema del servicio de la día que han insistentemente dicho que el servicio que presta la día no es esencial lo que pasa es que cada que nos quieren hacer eso nos lo meten en una nueva ley para que nosotros tengamos que salir a demandar y pues esta vez en este en el artículo ese que usted referenció no sé hasta ahora no se ha demandado algo así porque pues sigue vigente pero es para que lo tengamos presente de ahí ya dos dos sentencias creo a ese respecto listo porque si el artículo miren esta resolución que les estoy mostrando ahí en el en las pantallas resolución 30 en el del 21 ahí hay una Eduardo hay una diferenciación y esa fue la razón lo nuevo que le metieron para ver si podían que pasara y es que el tema del servicio fiscal ya vamos a mirar a ver más adelantico ahí sí sí dice servicio fiscal miren lo que es el artículo 332 de la ley 18-19 define como servicio público esencial denominado servicio fiscal cuyo objetivo coayuvar a garantizar la seguridad fiscal del estado colombiano y protege y la protección del orden público económico nacional bueno eso es lo que dice la resolución ya digamos que hay otras sentencias que dicen que no que no es servicio público esencial nos ayudaría para tumbar esto para tumbar esta partecita que dice de esta resolución entonces ahí ahí tenemos ese debate ahora devolvámonos entonces a este decreto que es el 491 que es un decreto que va para todos los organismos del estado o sea que cobija a todos los servidores públicos y dice que bueno que como el ministerio de salud decretó la emergencia sanitaria entonces todas las entidades velarán porque sucede por prestar los servicios a su cargo mediante la modalidad de trabajo en casa entonces y más abajo dice lo siguiente en aquellos eventos en que no se cuenten con los medios tecnológicos eso digamos no no pasaría en la DIA porque la DIA si tiene sus medios tecnológicos a estas a estas entidades que no tengan los medios tecnológicos les tocará prestar el servicio presencial pero miren lo que dice ahí no obstante Eduardo le interrumpo se acaba de ir la presentación lo que pasa es que si hay otro integrante de la charla que sube algo a la presentación pues obviamente se cae entonces ok está listo ahí está otra vez ya lo ven listo sí yo la veo acá entonces ahí nos dice nos dice tin 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 de ver que es esto quitemos esta pantallita de acá listo entonces ahí nos dice no obstante por razones sanitarias las autoridades podrán ordenar la suspensión del servicio presencial total o parcialmente o sea aquí sí le está dando la posibilidad a las entidades como la DIAN para que suspenda total o parcialmente la atención presencial pero mire lo que dice privilegiando privilegiando los servicios esenciales entonces ahí otra vez nos metemos al tema de si la DIAN presta o no un servicio esencial listo vamos acá bueno usted está pendiente de la gente que está entrando para que lo van a ser que no están inscribiendo por el interno que no entran sí ya todos están aceptando sí de pronto es no sé si esto tenga un límite pero ya sumo 78 250 bueno listo entonces artículo 3 de ese parágrafo en ningún caso los servidores públicos ahí están que adelanten actividades que sean estrictamente necesarias para prevenir y garantizar el funcionamiento de los servicios indispensables del estado podrán suspender la prestación de los servicios de forma presencial o sea ahí el decreto ya nos está diciendo que no se pueden suspender los servicios de forma presencial si es un servicio indispensable para el estado entonces otra vez tenemos el tema de si es o no lo que hace la DIAN o qué actividades que hagan determinados funcionarios es esencial o no esencial sigamos acá y ahora y ahora sí llegamos a la resolución que ha causado digamos tanto tanto tema y es esta resolución 30 esta resolución dice que hay que dar continuidad al trabajo en casa hasta el 12 de abril porque se supone que ya el 13 de abril ya se habría acabado eso pero quién sabe puede que esto vaya para largo ahí que dice miren yo les resalto en amarillo dice se exceptúan del trabajo en casa quienes desempeñan funciones indispensables para garantizar el servicio público esencial cuyo objetivo es coayuvar a garantizar la seguridad fiscal del estado colombiano y la protección del orden público económico nacional y por lo tanto deben realizarlo desde las instalaciones de la DIAN o en lugares donde la DIAN preste sus servicios conclusión aquí pues claro la DIAN como la DIAN es la que hace esta resolución se está cogiendo de que la entidad presta un servicio público esencial para con este artículo prácticamente está obligando a todo el mundo a ir a trabajar a la entidad porque todavía no hemos distinguido quienes prestan un servicio esencial y quienes no ahora la pregunta del millón ¿cómo hacemos para saber si yo como funcionario si mi función si mis actividades que tengo a cargo son esenciales o no son esenciales? entonces ahí tenemos el artículo 2 que dice los directores de gestión directores seccionales subdirectores de gestión y funcionarios con personal a cargo o sea prácticamente cualquiera que tenga personal a cargo establecerán o sea ellos ellos son los que dicen si sí o si no si les parece o no les parece establecerán respecto de los funcionarios directos a su cargo aquellos que en virtud de las normas que ya dijimos son necesarios para garantizar el servicio público esencial imprescindible para el funcionamiento del Estado y se hace indispensable su presencia física en las instalaciones de la entidad entonces hagamos un paréntesis aquí porque es que es mucha norma y es no hagamos esto muy con muy huesudo muy ladrilludo sino conversar desde la dirección general es dejar libre a que los directores seccionales y los jefes que tienen personal a cargo decidan sobre quién debe ir y quién no o sea debiera haber creo yo una instrucción precisa desde el nivel central para que no haya opción a que los magos jefes directores o jefes se pongan a inventar con las resoluciones y eso es lo que tiene el ojo en muchas ciudades unas en casa otras no por ejemplo hoy llegaron están llegando levantes porque salió salió física una inspección de un contenedor de granel de trigo de una empresa que es reconocida en el país y entonces le dejaron el levante porque tiene que ir el funcionario y simplemente es locura del director claro le entiendo es que aquí el artículo 2 prácticamente les da todo el poder a que ellos decían a que cualquier persona que tenga personal a cargo sea la que le decida si le parece o no le parece y entonces se pueden dar casos en donde en una seccional a determinada función lo dejan en casa y en otra seccional a esa misma función la ponen a trabajar en la entidad puede pasar por este artículo si escucho con respecto a lo que estás hablando por lo menos el día de hoy yo soy funcionaria de gestión de asistencia y estoy trabajando en casa estamos cumpliendo con el agendamiento de cites con respecto al RUT y las firmas electrónicas pero se está haciendo el trabajo desde la casa hoy nos llega un correo donde dice que según la resolución 30 estamos en casa hasta el 12 y regreso el día 13 a total normalidad si algo extraordinario no ocurre como quien dice ya o sea de pronto ya la jefe está diciendo bueno hasta el 12 queda en su casa ya el 13 lo vemos en la oficina entonces es con respecto a ese punto lo que tú estás diciendo digamos que nosotros somos los que estamos más expuestos al contacto directo con el público que va a pasar allí de pronto con asistencia que es de pronto como la entrada a la entidad y es que el problema es que el 13 de abril si no es que amplían la cuarentena el virus no se acabó el virus sigue por ahí claro no quiere decir que la gente por ejemplo de asistencia el 13 de abril vaya a atender a alguien que traiga el virus y se lo pegue fácil y como y como se están amparando sobre esa resolución claro entonces pues digamos que tenemos semana de turnos de descanso por semana santa pero por lo menos yo salgo en la primera semana y yo ya me estoy programando para que si aquí al 12 no ha salido algo que postergue la resolución yo ya tengo que estar digamos en la entidad presencialmente del 13 de abril si yo de todas maneras las mismas normas digamos uno las puede aprovechar a su favor y más adelante yo les voy a dar unos consejos o o unas digamos unas opciones que yo encontré para que nosotros justifiquemos por qué no tenemos que ir a trabajar a la entidad pero bueno eso lo vamos a ver un poquitico más adelante por lo pronto por lo pronto aquí la día nos está diciendo que fue pucha depende del jefe depende del jefe si va o no va y por lo pronto hasta el 11 de abril tendríamos tendrían ese beneficio las personas que no tienen que ir de quedarse en la casa pero de todas maneras tenemos que eso depende de los jefes si escuchó Eduardo por encima del tema de la esencialidad o no del servicio está el tema de la ponderación de derechos entonces si a nosotros nos salen con que es que nuestro servicio es esencial y que debemos estar en los edificios entonces nosotros podríamos anteponer el derecho a la vida como derecho fundamental que prima sobre cualquier otro derecho y el derecho a la salud claro claro que sí para allá vamos pero eso es un poquitico más adelante eso lo vamos a abordar como en unos cinco minuticos pero sí es en ese sentido hay unas excepciones ya las vamos a mirar entonces hagamos una conclusión hasta acá por lo pronto la entidad la DIAN está diciendo que la DIAN presta un servicio esencial y que va a depender de cada jefe decidir si la persona tiene que ir o no a la entidad o se puede quedar en la casa o sea podría ser muy arbitrario que eso quede solo en manos del jefe sigamos adelante resolución 2158 del 24 de marzo y aquí es donde vamos a ver yo les voy a preguntar a ustedes porque ustedes son los que conocen más su entidad y sus funciones esta resolución nos dice nos puede ya dar luces de qué funciones son estrictamente esenciales y cuáles no miren este artículo 13 3 atendiendo a lo dispuesto en el artículo 3 numerales 16 y 19 del decreto 457 ese decreto 457 es el que establece todas las excepciones relacionadas con las actividades de puertos de servicio público y privado exclusivamente para el servicio de carga y las actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria las cuales se encuentran excluidas conclusión que nos está diciendo acá la norma como esas actividades de puertos están excluidas por el decreto que sacó el presidente duque asimismo estarían excluidos los funcionarios de la día que son los responsables de estas funciones si me dice entender o sea los servidores que tengan alguna función relacionada con este tema de puertos estarían excluidos y el jefe tendría una un argumento más que sería esta norma para obligarlos a ir a trabajar a la entidad me dice entender ahí o hay alguna duda ahí al resto entonces ahora no ahora escribe que no entiende sí 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 entonces les pregunto a ustedes a ver si alguien me contesta ¿qué funcionarios de la día tienen que hacer actividades relacionadas con este tema de los puertos? todo el área de operación a manera carga Eduardo o sea ese es un tema complicado porque es el tema de ingreso y levante de mercancías el ingreso el ingreso a territorio nacional de mercancías y la autorización de salida de mercancías al territorio en libre circulación ahí hay dos procesos le estoy diciendo entonces uno diría aquellos funcionarios que prestan esas labores están exceptuados del trabajo en casa correcto correcto ahora el mismo decreto y las resoluciones Eduardo hacen referencia a que tengan relación directa con el tema de la pandemia ¿cierto? entonces la interpretación que uno podría darle es que uno podría darle es los funcionarios que presten sus labores en las áreas de ingreso a mercancías y de autorización de levante de mercancías necesariamente deben prestar sus servicios frente a qué tipo de mercancías a las que hagan relación directa con la pandemia que estamos viviendo en español medicamentos alimentos e instrumentos médicos sí claro claro debería ser así debería ser así miremos miremos estos numerales que dicen numeral 16 y 19 de este decreto a ver a qué a qué se refiere 16 y 19 mire aquí tenemos el 16 ahí se lo estoy resaltando las actividades de los puertos de servicio público y privado exclusivamente para el transporte de carga punto ahí no dice si la carga es de patitos de hule si la carga es de concentrado para gato si la carga es de medicamentos ahí no dice nada entonces ahí es donde la interpretación está totalmente abierta o podemos tener una interpretación como la que dice Jorge que es exclusivamente lo relacionado con la lucha y contención del coronavirus o más bien puede ser cualquier tipo de carga y si yo quiero ponerme a exportar ratones de computador pues entonces lo puedo hacer se me hace entender ahí ahí es donde está el boquete abierto también veamos también cuál era el otro numeral el otro numeral era el 19 el 19 que dice las actividades necesarias para la operación aérea y aeroportuaria entonces igual esto es relacionado con la carga qué carga es la que están transportando pero el problema es que acá el decreto no nos está limitando el tema de la carga ¿hay alguna pregunta hasta el momento? listo entonces miren ya tenemos acá el tema de los puertos ustedes me dicen que las personas de aduana son las que tienen más más esta función miren al artículo 4 4 que les acabo de poner ahí adicionalmente atendiendo lo dispuesto en el artículo 3 numeral 22 también las actividades relacionadas con el funcionamiento de la infraestructura crítica computadores sistemas computacionales redes de comunicaciones datos e información cuya destrucción e interferencia puede habilitar o impactar la seguridad de la economía salud pública o la combinación de ellas actividades que se encuentran excluidas del aislamiento preventivo ok aquí está actividades que se encuentran excluidas del aislamiento preventivo pregunta les pregunto a ustedes que funcionarios de la día son los encargados de hacer estas funciones relacionadas con el tema de computadores de sistemas de redes de informática quiénes todo el área de informática Eduardo todo el área de informática a nivel nacional y todo el área de informática pero es que son externos claro pero ellos están ellos si están trabajando por fuera hace el soporte de ayuda porque ellos son externo en el tema de diálogo tiene que estar en las oficinas si si he visto que en la diana hay unas personas que andan como con un chaleco diferente que son como como tercerizados tercerizados Eduardo si que hacen esas funciones entonces entonces pero nosotros tenemos un área que es informática tecnología las comunicaciones no se creo que llaman donde se maneja todo lo de los sistemas de la dián los sistemas lo voy a decir con mis palabras no sé si se llama así los sistemas maestros donde se maneja todas las operaciones informáticas la dián no recauda la dián no recauda la dián es control porque entonces los compañeros que están dando soporte están haciéndolo desde trabajo en casa los únicos que están en la oficina son los que manejan el centro de cómputo porque ellos tienen que estar ahí al frente de las máquinas cuando algún suiz cuando alguna cosa se cae ellos tienen que estar ahí el resto de compañeros están dando soporte también desde trabajo en casa listo entonces pero eso es únicamente en Bogotá Marco si aquí en Bogotá están haciéndolo así no sé cómo serán otras direcciones seccionales pero los que tienen que estar al frente son los del centro de cómputo el resto pueden hacer soporte desde trabajo en casa de hecho aquí pues yo he solicitado soporte y están en casa compañeros Eduardo es que Eduardo nos mandan ahí por el chat es que ayer nos reunieron a los de evoluciones y nos dijeron que tenemos que ir a trabajar la otra semana ayer se mandó igual una circular del subdirector o el encargado de evoluciones donde habla que es trabajo en casa si ya cada uno teniendo en cuenta lo que decíamos ahorita la ponderación de derechos y demás se deja meter en cuenta que se tienen que ir para la oficina ya cada uno mirará tenemos que ir acá y aclarar dudas pero depende mucho de la actuación de cada uno frente a su jefe de división y estamos pidiendo decir Traian si hay algún abuso necesitamos que nos lo pongan por escrito porque la DIAN nos está esperando todas esas cosas que dicen que estamos denunciando que usan los jefes de división y los directores seccionales póngannos por escrito pero de una forma clara donde podamos decir que la DIAN bravo fulano de tal estado de división que está abusando con la gente los quiere mandar a trabajar a la casa sabiendo que la instrucción de ustedes es trabajo en casa los quiere mandar a trabajar a la oficina sabiendo que la instrucción del nivel central es trabajo en casa o sea como pasa Marraquilla la jefe de la directora seccional se va todos los días a trabajar a la oficina y es una forma que quiere presionar a su gente para que se vayan a trabajar a la oficina porque ella tiene sus razones y ya entonces listo 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 entonces aquí lo que dice el presidente es mucho manejo o uno que tanto se deja persuadir con este tema porque no es que a uno le puedan exigir que es que tiene que ir a trabajar a la entidad y punto no el jefe tiene que prácticamente demostrar que es una actividad indispensable que no se puede hacer desde la casa o sea es responsabilidad del jefe demostrarla pero entonces volvemos a la presentación si les escucho perdón doctor Eduardo quería comentarles que justamente los computadores que están en las oficinas los están dejando prendidos todo el tiempo y ellos entran desde la casa o sea que el gasto de energía es tremendo para ellos hablan algo de remoto para que no vayan entonces en ese sentido digamos que la entidad se está proporcionando pero hoy justamente yo veía que se caen mucho los sistemas entonces tiene que ir alguien a encenderlos y a mirar pero pues quiero defender un poquito o defendernos ser muy claros con la entidad de que está dejando los equipos prendidos para que la gente pueda trabajar desde casa sí señora esa es otra esa es una posibilidad le instalan le instalan un programa al computador para que uno lo pueda manejar desde la casa ¿Puedo hacer una aclaración? ¿Puedo hacer una aclaración? Compañeros les voy a pedir una mocióncita de orden si van a pedir la palabra por favor por el chat y vamos dándole orden a esto para que no hablemos todos al tiempo gracias Liliana adelante Liliana y sigue sí yo tengo una duda yo quiero dar claridad con respecto a devoluciones pues yo no hago parte de devoluciones hago parte de la jurídica esta mañana que hemos hecho una reunión con la jefe pues solo funcionarios y estamos justamente realizando la resolución 30 sí y estas instrucciones creo que vienen desde Bogotá donde se decide que devoluciones es un servicio esencial y van a programar digamos la idea de los funcionarios pues porque va a ser muy estricto y todo a mí sí me llama la atención que devoluciones sea un área con un servicio esencial cuando de hecho digamos que los pagos los pueden hacer por por ti mediante pides o consignación en la puerta en fin y que uno puede de la casa pues mirarlos los mirarlos expedientes estudiarlos y bueno y empezar a tomar decisión no entiendo por qué te vas a dejar al público tendría que la gente desplazarse hasta la entidad es algo que sí debemos sacar pero que la decisión la tomaron puede bogotá o sea que casi que es una obligación que los jefes tomen esta decisión de que las personas vayan pero con todas las controles que ya con los yo en la resolución 30 no vi no vi que las devoluciones fueran fueran tan esenciales al contrario al contrario lo que dice la 30 es que las devoluciones se harán pero todo se notificará por los medios tecnológicos correcto correcto por eso yo les recasco es el tema o lo que es aduanas o lo que es informática esas dos si están en la resolución 30 de resto ya las otras empiezan a tambalear o sea los que tienen los que tienen digamos más más vulnerabilidad de que los hagan ir a trabajar en la entidad son los que trabajan en el tema de aduanas y los que trabajan en el tema de informática Eduardo ¿puedo hacerte una aclaración? si si escucho mira en referencia a lo que decía Vicky de la necesidad de dejar los equipos prendidos es porque los equipos en la DIAN deben permanecer prendidos para poder permanecer conectados desde casa con el sistema por eso es la razón que hay que dejarlos prendidos y obviamente va a haber un gasto adicional en energía eléctrica pero es preferible eso a tener que ir a la oficina y por ejemplo en la parte aduanera en la parte aduanera hay una hay un área que son los certificados de origen unos pues estamos haciendo desde casa con firmas en pdf y servicios en pdf pero hay otros que obliga irnos a la oficina a hacer las impresiones en unos formatos valorados que considero yo que fuera de que a la DIAN le ha faltado gestión ante el ministerio de comercio porque esos certificados se podrían mandar con posterioridad a los países de mercosur de la unión europea etcétera etcétera entonces pienso que le ha faltado gestión a la DIAN con el ministerio que adopte unas políticas diferentes para no tener que trasladarnos a la oficina en unos asuntos aduaneros hay otros que si requieren la presencia física esa era la declaración que le quería hacer a Vicky si señora entonces de acuerdo con que es preferible a que se gaste luz a que los funcionarios tengan que ir a la entidad si eventualmente algún computador de esos falla pues ahí si toca que alguien vaya a la entidad y lo arregle pero si se puede remotamente así hay un consumo alto de luz se puede ir aumentando la exposición y el riesgo a contagiarse y con lo segundo con el tema de las aduanas si hay algunas funciones que se podrían digamos como lo dice aquí la compañera Liliara que se podrían gestionar de otra forma el sindicato podría hacer una comunicación dirigida a la administración de la DIAN o no tiene un cambio en ese sentido si es que no se le ha dicho ya bueno vamos acá con la presentación ¿hay alguna duda hasta el momento o volvemos aquí con un tema que les tengo que es servidores que no deben trabajar presencialmente así su función sea indispensable entonces vamos a ver este tema listo entonces la resolución 30 también dice acá abajo miren lo que dice aquí abajo yo les resalté en amarillo dice bajo ninguna circunstancia conforme se instruyó en la resolución 2013 del 18 de marzo del 2022 deberán laborar presencialmente aquellos funcionarios que se encuentren exceptuados en razón de una condición especial o sea tenemos una resolución que exceptúa a unas personas de ir a trabajar entonces nos toca irnos a esta resolución a ver a quienes es que exceptúa entonces ahí en sus pantallas pueden ver resolución 2013 del 18 de marzo artículo 3 sin perjuicio de lo dispuesto en los numerales 1 y 2 los funcionarios que se encuentren en las siguientes situaciones deberán obligatoriamente laborar desde sus casas entonces estas personas son las que están excluidas veamos cuáles son primero las madres gestantes por lo cual solo deberán acreditar su condición de embarazo aquí es clarísimo si una mujer se encuentra en estado de embarazo es muy fácil que acredite su condición le mande una comunicación al jefe y le diga mire así yo sea de aduanas así yo sea de informática así esas actividades estén excluidas por encima está el bienestar la salud y la vida no solo de la madre sino del también del gestante y lo cual la protege para no ir a trabajar entonces en este caso si digamos las funcionarias que se encuentran en estado de embarazo no tienen más que acreditar esa condición ante el jefe y con eso ya están totalmente obligadas incluso miren lo que dicen obligadas a trabajar desde casa incluso si una mujer embarazada quisiera ir a la entidad no podría porque está totalmente obligada a hacerlo desde casa esa digamos que es una posibilidad y la segunda son todos los funcionarios independientemente de su edad que estén diagnosticados con cáncer diabetes insuficiencia renal neumopatía crónica inmunodepresión o cualquier otra condición inmunodeficiente pues entonces aquí cuál es la cuál es la posibilidad los servidores de la DIAN que tengan estas condiciones de salud obviamente ya las deberían tener certificadas por algún médico tener alguna certificación un trámite en curso una certificación de la EPS en donde diga que tienen estas enfermedades le mandan esa comunicación al jefe y están obligados a quedarse en la casa yo creo que estos dos ejemplos son muy sencillos de entender no sé si hay alguna pregunta recordemos personas mujeres en estado embarazo y personas con estas enfermedades que están ahí en sus pantallas ¿hay alguna duda al respecto? yo tengo una duda de pronto la la no incluyeron a personas en situación de discapacidad que también están en la población vulnerable listo personas con alguna discapacidad no están en la resolución no están en la resolución y habría que ver qué tipo de discapacidad y aquí como yo pues no puedo dar un dictamen que le corresponde a un médico el médico es el que debe decir si presenta un riesgo no mayor a contraer el virus miren todas todas las personas tenemos un riesgo de contraer el virus todas desde el niño desde el niño más pequeño hasta la persona más adulta tienen un riesgo pero hay personas que tienen mayor riesgo mayor riesgo por su edad por ejemplo ustedes pueden ver en las noticias que el virus es más letal para las personas que tengan que tengan una adultez mayor que ya estén en la tercera edad o incluso no ya ustedes pueden ver noticias de personas jóvenes de veintipico de años que también el virus les da muy duro y puede ser fatal pero muchas veces es porque ya tenían una enfermedad preexistente entonces por ejemplo les voy a poner el caso digamos que una persona tiene una discapacidad visual que es totalmente ciega por ejemplo esa persona por esa discapacidad tiene mayor riesgo de contraer el virus yo no soy médico pero yo pensaría que no porque ese tema de la visión no le haría ser más propenso al virus en cambio por ejemplo una persona tiene una discapacidad yo que sé alguna enfermedad que le genere alguna discapacidad como por ejemplo el VIH VIH-Sida que es una enfermedad que lo deja sin defensas totalmente sin defensas una persona que tenga esa enfermedad es fulminante porque no tendría defensas para contra el virus entonces hay que aprender a diferenciar tendríamos que diferenciar esos dos tipos de discapacidades pero ¿cómo hacemos? pues caso por caso y para eso tendríamos que tener una certificación de un médico conclusión conclusión para este tema de lograrnos escribir si hay personas yo tengo Eduardo ¿me dejas hacer una observación ahí? sí, sí, sí hagan la observación y luego les doy una recomendación a ver si se pueden excluir o no Eduardo mire póngale claro que todo está dirigido a funcionarios de la DIAN que cumplan dentro de las excepciones ¿listo? sí ahora para todos los compañeros yo parto de que en prevalencia de derechos si a mí me quisieras en obligar a ir a la oficina a trabajar yo antepondría mi derecho a la vida y a la salud encima de cualquier otro derecho pero en ese tema de las excepciones dice funcionarios mayores de edad adulta o funcionarios que tengan alguna enfermedad que cause riesgo para su salud el estar en la calle o en contacto continuo con otras personas sí pero en la DIAN no solo ocurre eso en la DIAN hay muchas personas que trabajan y que viven y ven o por su papá o por su mamá que están en estas condiciones de excepción pero no son funcionarios de la DIAN si me entiende Eduardo me entendió el planteamiento claro hay otras sí hay otras personas también Pedro Pérez tiene 35 años y es completamente saludable sí pero en su casa él ve por su papá persona de 60 65 años que tiene enfermedades de las clasificadas para sección hay que sí ahí hay un riesgo altísimo porque sin salir un familiar le puede traer la enfermedad también exactamente perdón ¿puedo intervenir? claro justamente el caso que dice Jorge nosotros tuvimos reunión con el director y yo le planteé el tema puntual de una compañera que vive con sus dos padres y adicionalmente vive por fuera del municipio de Palmira ella vive en Candelaria y sus padres son ya personas mayores entonces le dije que para ellas era muy propensa llevar el virus porque tenía que coger dos transportes y llegar a ver por sus padres el caso él lo elevó a la dirección la verdad en esta salió lo de la cuarentena y ella no bueno está haciendo trabajo en casa pero el director decía que esos casos los están teniendo en cuenta a pesar de no estar dentro de las excepciones para resolverlos claro claro es un es un buen caso Eduardo escucho presidente Vicky Vicky vuelvo al tema depende del director seccional y del jefe que quiera escalar la situación hay jefes de división que no les importa nada sino que quieren aparecer como salvadores de muchas cosas y no escalan la situación como la puede haber escalado su director seccional y tenemos directores seccionales que no tienen de humano la parte humana como la puede tener el señor de Palmira entonces si hubiéramos estado una directriz desde el nivel una línea única desde el nivel central que digas esto tiene que ser así y no dejar libre interpretación de cada uno correcto entonces ¿cuál es una recomendación acá? las personas que de pronto puedan tener por ejemplo servicio médico a domicilio para que no tengan que salir podrían pedirlo para que esa visita médica les pueda certificar una condición de salud propia o de algún familiar como el caso que nos dice Vicky Vallejo de allá de Palmira de la compañera si la compañera está totalmente sana entonces tendría no que adjuntar su estado de salud porque está bien sino el estado de salud de sus padres o de algún otro familiar con el que conviva y que tenga un alto riesgo de contagio para decirle a la diana miren puede que John esté totalmente sano pero si salgo a trabajar puede que le traiga el virus a un familiar que si tiene un alto riesgo de contagio entonces ahí es donde se podría excluir a esa persona pero reclamando ya vamos para las reclamaciones pero bueno digamos que acá que no salva condiciones de salud sea propia o la de un familiar y debe estar certificada médicamente esa sería ahí la la condición pero entonces ahorita ahora vamos a tocar dos temas hay personas que sí o sí las quieren hacer ir a trabajar pero la entidad les debe dar condiciones de seguridad para trabajar presencialmente ya les voy a poner aquí la presentación porque se cayó otra vez pantalla compartir listo ahí está entonces volvemos acá dos temas finales uno es que las personas que deben ir deben contar con las condiciones de seguridad y la otra es qué pasa si yo no voy qué pasa si me abren un disciplinario por no ir y me quieren buscar digamos afectar por no ir entonces ya vamos a mirar esos casos a ver cómo podemos anteponer nuestros derechos a la salud a la vida por encima del trabajo entonces vamos a ver qué condiciones de seguridad debe darle la entidad a las personas que sí o sí las quieren ir a hacer a trabajar miremos el decreto 491 miren el artículo 3 del parágrafo al final del parágrafo ahí les tengo resaltado en amarillo algo que dice así las autoridades deberán suministrar las condiciones de salubridad necesarias para la prestación del servicio presencial o sea es responsabilidad de la administración es responsabilidad de la DIA prestar esa seguridad para aquellas personas que van a prestar ese servicio presencial en la entidad sigamos avanzando resolución 2158 artículo 5 dice los directores de gestión los directores seccionales los subdirectores y los funcionarios con personal a cargo deberán tomar las medidas necesarias que garanticen esa palabra es muy importante que garanticen el aislamiento social y la utilización de implementos de seguridad por el tiempo en el que el funcionario a su cargo deba permanecer en las instalaciones de la entidad o lugares donde preste sus servicios con el objetivo de proteger la vida como derecho fundamental prioritario esto es lo que ya estaba diciendo Jorge Sabojal y es que tenemos unos derechos prioritarios que son los derechos de la salud y la vida y que si de una u otra forma hacen ir a un funcionario de la entidad deben garantizarle garantizarle los implementos de seguridad y el aislamiento o sea son dos cosas es el aislamiento sería que no tuvieran muchos funcionarios en la misma entidad en la misma oficina garantizar ese aislamiento para que no haya muchas personas en la entidad y la otra son los implementos de seguridad que podemos entender como implementos de seguridad la dian y aquí es donde les pregunto porque aquí esta palabra es grande pero es la entidad la que debe garantizar eso implementos de seguridad la entidad debe garantizarle a la persona el transporte de su casa a la entidad para ir a trabajar presencialmente a ver que opina Eduardo yo quiero hacer yo creo que es el punto donde yo quiero hacer aquí una intervención pequeña y es es exactamente primero analizar desde un punto de vista científico y responsable cuáles son los elementos de seguridad que necesita una persona para no contagiarse vean hay tanta información en redes y creo que la extractan también inicialmente la organización Mundial de la Salud dijo que pues había que tener gel en base alcohólica para aplicarse las manos utilizar un tapabocas no dicen cuál qué tipo de tapabocas sirve o no bueno listo entonces pues en ese orden de ideas esa es la primer pregunta que se genera ahí qué tipo de elementos va a dar la DIAN para proteger los funcionarios que eventualmente tengan que ir a las oficinas a trabajar y proteger su integridad física ¿sí? Segundo según lo que escuchamos en la charla la doctora Carolina Corcho que es experta en el tema pues queda en el enfoque y está defendiendo el tema de los los trabajadores de la salud anoche lo escuchábamos nos decía que esos protocolos de bioseguridad son extremadamente delicados y que por ejemplo tenemos el caso de Corea que en Sur Corea los médicos tenían todo un protocolo que se puede ver en YouTube los que quieran verlo donde o sea nosotros ponemos en la balanza lo que hacen allá y lo que hacen acá y nosotros definitivamente dan ganas de llorar ¿sí? Bueno eso para decirlo o sea primero es mirar qué tipo de elementos tenemos que utilizar para no contagiarnos es que de eso se trata todo esto si nos toca salir porque supuestamente hay labores indispensables y que no se puede parar el Estado es mirar qué es eso otra cosa y lo podría decir mire la DIAN no me puede a mí garantizar los implementos de seguridad no me puede garantizar el aislamiento social y como no me puede garantizar eso yo no estoy obligado a ir a trabajar porque por encima y la salud así tal cual ese es el punto de quiebre que yo le veo a la DIAN o sea la DIAN puede tener muchas normas decir que el servicio es esencial decir que les toca ir amenazar a la gente con disciplinarios pero por encima de eso está que la entidad no le puede a usted garantizar esa protección prácticamente tendría que vestirlo usted como un astronauta para que usted vaya a las instalaciones a hacer su trabajo y que no se le pegue porque un tapabocas y una lavadita de manos no le va a evitar eso otra cosa Eduardo y pues bueno avanzando en ese tema también nos recomendaban la doctora Corcho nos decía que nosotros desde nuestras entidades teníamos que presionar para que la ARL diera esos elementos ojo con lo que les estoy diciendo la ARL es la que tiene que hacer la promoción y prevención en el y la seguridad en este caso porque vamos a prestarle un servicio a la entidad y aquí nadie ha dicho nada de las ARL es más ¿sabe qué dijo esa doctora? la ARL es la estafa más grande que hay en Colombia porque nunca ponen un peso para nada y nunca le pagan un peso al trabajador para nada entonces desde ahí también Eduardo le pido que si podemos también encaminar de pronto una petición o lo que vayamos a sacar de conclusión de esto de que inmiscuyamos a las ARL que pasan de agache y son ellas las que nos deben prestar esos elementos en el dado caso que se deba ir a las oficinas listo era eso Eduardo gracias Eduardo sí es que a mí me pareció interesante la introducción que usted hizo a los elementos de seguridad cuando habló del transporte desde el lugar de habitación de la persona del funcionario al lugar de trabajo ¿cómo garantiza la DIAN? porque lo debe garantizar no solo la DIAN hablemos del Estado ¿cómo garantiza el Estado que el funcionario que le toca ir a su oficina en la movilidad entre su lugar de habitación y el lugar de trabajo no se va a contaminar ¿cuál va a ser la garantía que le va a brindar? ¿le va a brindar el transporte? ¿le va a brindar qué? correcto Jorge ¿hay que la DIAN nos dé el transporte con los vehículos que tiene de propiedad? mami son apuntes para que Eduardo nos vaya ayudando con la supongo que con la petición ¿cierto Eduardo? sí, sí, sí ¿y quién nos maneja los carros de la DIAN? ¿y quién es el que tiene que manejar los carros de la DIAN y arriesgarse? bueno otra pregunta que sale ahí a eso ¿le escucho? ¿le escucho? estaba escuchando a Samuel sí, no es eso o sea Eduardo ponernos esos interrogantes para saber desde lo jurídico cómo vamos a plantearle estos inconvenientes a la DIAN ¿listo? sí, listo entonces aquí es claro les vuelvo a hacer entonces la presentación y a ver otra vez listo entonces es claro miren es claro que la DIAN debe garantizar dos cosas el aislamiento y los implementos de seguridad son esas dos cosas el aislamiento se lo debe garantizar desde que usted sale desde su casa porque usted sale de su casa es para trabajar no sale a otra cosa no está saliendo a mercar no está saliendo a comprar droga no está saliendo a comprarle la purina a los animales no usted está saliendo a trabajar y la entidad debe garantizarle el aislamiento desde que usted sale de su casa hasta que vuelva lo mismo los implementos de seguridad cosa que yo veo muy difícil que la DIAN garantice yo cerro con toda la llama el que apagará agua un segundo ustedes se imaginan que podría pasar si una persona de la DIAN por salir a trabajar se llega a infectar en el transporte o se llega a infectar en el trabajo y que eso se pueda demostrar que fue en el trabajo donde se infectó y que fue por culpa de la DIAN eso eso puede llegar a ser muy grave no más la infección que tal que el funcionario termine hospitalizado o Dios no lo quiera sea fatal la DIAN ¿cómo va a responder ahí? la DIAN seguramente se lavaría las manos diciendo no yo para eso lo tengo asegurado al haber pero vean la gravedad de las cosas sigamos con la resolución 30 en el tema de los implementos de seguridad artículo 3 miren Eduardo sí yo creo que hay apuntes que hay que hacer en las observaciones y es la responsabilidad de quién del jefe que está llamando o diciéndole a su subalterno debe ir a hacer tal cosa ¿listo? uno pero nosotros también tenemos una responsabilidad yo he insistido en eso en estos 20 días que estamos en esta situación acá y es que nosotros los funcionarios tenemos que ponernos en nuestro lugar sí correcto en nuestro lugar y ejercer nuestro derecho porque es que si no lo hacemos pues somos los primeros en conectar con que eso ocurra sí correcto los funcionarios son los que tienen que exigir que se les den esas garantías si no se les dan esas garantías tienen la excusa para no ir a trabajar y esa es la razón para defenderse de un proceso disciplinario por ejemplo veamos sí doctor Eduardo sí escucho escucho hágale Carlos doctor Eduardo Carlos Arturo de Santa Marta sí señor doctor Eduardo Jorge discúlpame que te interrumpí qué pena doctor Eduardo yo esta mañana recibí un correo de nuestro jefe de grupo citándonos citándonos para mañana a las siete y media puntual como horario de trabajo sí a un grupo de funcionarios tras de eso las dos secretarias del grupo nos mandó a citar o sea ahí está el correo y todas esas cuestiones de verdad con todo el respeto de mis compañeros de junta y todas esas cuestiones de todas maneras y discúlpenme no estoy en contra de eso porque yo también pido permiso pero por ahora si no corríjame si estoy diciendo algo mal creo que a ustedes los cogió esta situación en un permiso no permiso permanente pero ustedes tienen permiso por esa parte ustedes están blindados sí me entiendes Jorge escúchame Jorge para que de pronto me aclares algo eso es como un blindaje sí porque es necesario para ustedes como junta nacional porque ustedes gestionan muchas cosas que nosotros peticionamos para que ustedes en mesa los discutan con nuestros directores y todo por ende merecen esos permisos hoy están blindados digamos esa palabra no debo utilizar esa palabra esa palabra es como tosca fea de pronto mis compañeros los otros que están aquí en esta reunión no me van a entender pero digamos que blindados sí y Jorge y con todo el respeto es fácil decir ejerzan sus derechos pero yo considero que como después de esta pandemia y estoy seguro nosotros vamos todos vamos a salir de cero todos vamos a estar en cero como muchas películas cuando que han mostrado de toda esta vaina y salen como una de Arnold Schwarzenegger no sé qué de futuro que eran unos empresarios que se estaban robando el oxígeno para que me entiendan y cuando descubrieron el mal la mano de él estalla y el oxígeno estalló y eso es una mentira y todo el mundo sale y vuelve a la realidad del oxígeno y todo el mundo se abraza y se aplaude ya y de verdad se los digo yo hoy desde acá de Santa Marta en mi pequeña opinión humilde que todos quedamos en cero ricos pobres llevados no llevados vamos a estar en cero el día 13 o el día 20 o el día 24 o en junio o en julio que salgamos de este yo no sé hacinamiento Carlos encierro o lo que sea ya o cuarentena no le he entendido bueno escúchame que ya te voy a terminar y vamos vamos a terminar y vamos a todos a estar en cero de verdad en cero yo digo que vamos a estar en cero porque no sabemos ni cuando vamos a coger porque no sé si esto se alarga o se achique ahora el 14 pero si te digo Jorge con todo el respeto que tú dices ejercen sus derechos pero mañana cuando se vuelvan a sentar ustedes y nosotros como sindicalistas que debemos apoyar eso la discusión con nuestros directores la experiencia de esta cuestión que tenemos de que hay muchos jefes que creen que no se enferman que son inhumanos que tienen una arrogancia y de verdad como todos los que estamos aquí conectados estamos aquí molestos porque ya nosotros tenemos 20, 20 y pico años trabajando y esto esto nos enferma estar aquí también encerrados a nosotros no nos gusta estar encerrados porque somos activos y lo que quiero decir con esto es que nuestro jefe y nuestros directores deben entender que nosotros no queremos estar encerrados en la casa creyendo ellos que no vamos a hacer nada estamos haciendo algo estamos preocupados porque también estamos encerrados y no estamos aportando nada ya entonces hoy cuando dicen como aquí hay tanta mala información de que a partir de hoy hasta los hasta el lunes es cuando el virus está más fuerte nos mandan a sacar de la calle y todos los que pidió el jefe son los del grupo operativo de la división de fiscalización ya cuando a nosotros nos mandaron vayan a estudiar normas los que tengan expedientes saquenlo con un tal vayan vuelvan pero en cierto tiempo para que no nos vayamos a contaminar muchos no tenemos carros muchos vamos a coger transporte jorge esta ciudad eso carlos en este país no está no está preparado ni para un tapabocas ni nada o sea no hay ni tapabocas no hay guantes no hay nada entonces como nos van a mandar nosotros mañana a que vayamos a la entidad ya donde tú sabes que aquí no hay equipo ni de descontaminación de las entidades porque no hay un equipo sino echarle límpido limpiar con no sé qué y listo y la entidad como tal debe estar contaminada todas las entidades del estado todas las empresas deben estar contaminadas porque en este momento hasta el no estar tú trabajando tu puesto está sucio debe tener contaminación ya por mucho que lo limpien otra persona pasó por ahí también y yo y yo te digo una cosa eso con todo el respeto y no me estoy metiendo con el gobierno y disculpe menos me vayan a decir que soy un revolucionario pero los contratos de aseo de nosotros son nada más de agua tinto y listo entonces carlos eduardo eduardo ahí lo que hay que volver es al tema de la prevalencia de los derechos y si cada uno no hace prevalecer su derecho a la vida pues nosotros aquí seguiremos sacando comunicados haciendo estas charlas todo y pues hasta ahí podríamos llegar sí yo yo entiendo la preocupación del compañero frente al tema de que digamos hay integrantes de la junta que tengan sus permisos y sí digamos que el sindicato ahí también puede apoyar a estos compañeros que para mañana están siendo citados sin que por ejemplo es un tema de fiscalización que no sería tan esencial como ya lo hemos visto nadie no les va a garantizar la seguridad del aislamiento social no se los va a poder garantizar claro los compañeros podrían pasar una comunicación de decir no señor yo mañana no voy porque usted no me puede garantizar lo que dice la circular y por eso ahí se la estoy colocando miren por ejemplo aquí en el mismo eduardo eduardo ya que usted hace menciona eso no nos puede ayudar con un modelito chiquito sobre eso a ver si al menos así lo hacemos claro ahí lo yo hago así de afán o sea sí así de afán para que ajá yo puedo hacer un modelo claro para que la persona simplemente le tenga que colocar su nombre su dependencia su ciudad y algo así como que diga miren señores Dian sí no voy a asistir a trabajar porque de acuerdo a la circular tal artículo tal ustedes me tienen que garantizar la seguridad y el aislamiento social y como no lo van a poder hacer pues entonces estoy plenamente justificado para no presentarme a trabajar punto y el ejercicio de la prevalencia y el ejercicio de la prevalencia de derechos eduardo siempre metamos eso en los comunicados Jorge pero perdón Jorge estamos de acuerdo ¿no? oiga otra cosa cuando vayan a pedirle la palabra a Samuel por el chat por favor para que no nos lo buscamos disculpenme disculpenme entonces yo hago yo hago el modelo y para que cuando a mí un jefe me diga por teléfono eduardo cuando porque es que ya los jefe llaman a los compañeros lo necesito mañana en la oficina o o lo que le doy por escrito parece un correo que le pasen cualquier solicitud o prescrito no debemos atender temas de llamadas ni whatsapp no mándemelo por escrito un correo a mi correo te la dían y otra cosa no debemos papaya tampoco los que estamos trabajando en casa ya si sea con comisión sindical o si comisión sindical porque de tal forma lo estamos haciendo para que le quede claro a todos porque es que no es porque yo esté en comisión sindical no esté blindado de nada yo también estaba haciendo mi trabajo desde mi casa y cuando no estaba en comisión sindical lo hacía en cada una de las ciudades donde estábamos cada día aquí no hay blindaje de nada todos somos iguales todos somos trabajadores y todos necesitamos trabajar el tiempo para la vida y hoy lo estamos haciendo desde la casa no dar papaya no dar papaya en las con el trabajo en casa hacer lo que tengamos que hacer y estar en comunicación con los jefes o con lo que sea y no irnos para la calle tampoco a mamar gallo por ahí porque nos contagiamos y lo que sea y entonces si nos tienen trabajando en la casa es como vamos a decir que nos contagiamos y la villan lo mandó para la casa yo quiero dejar hasta ahí Eduardo continúe para que a las cinco y media recuerden que terminamos a las seis Eduardo Vicky había pedido la palabra muy yo les voy a pedir un favor a todos los compañeros y compañeras que seamos lo más concretos posibles porque el tiempo es muy limitado muchas gracias gracias Eduardo pero como la vamos a decir nosotros de entrada al funcionario y en este formato pero implícitamente va un disciplinario porque tú lo has dicho claramente nos están amenazando con disciplinario correcto correcto ahí uno como se defiende bueno nos estamos adelantando pero digamos como como nos defendemos de un disciplinario terminamos acá la presentación y vamos al tema de los disciplinarios que es digamos la principal arma con la que amenazan a la gente miren el tema otra vez de la seguridad y las garantías que le deben dar a uno resolución 30 artículo 3 miren lo que dice acá sin excepción sin excepción los funcionarios que por la naturaleza sus funciones deban desarrollar presencialmente estarán obligados a usar los elementos de protección cuáles elementos de protección los que le dé la vía y aplicar las medidas de aislamiento social con el fin de mitigar cualquier riesgo de contagio y no podrán negarse bajo ninguna circunstancia abusarlos durante el tiempo que permanezcan dentro de las instalaciones de la entidad o lugares donde presten sus servicios miren lo que dice acá este es la principal digamos este es el artículo lo que ustedes deberían prácticamente aprendérselo de memoria miren porque aquí es donde prácticamente la norma le echa la responsabilidad al jefe inmediato por hacerlo oír miren lo que dice acá ojalá lo estén viendo en sus pantallas porque es muy importante a su vez el jefe inmediato deberá asegurar asegurar la disposición de dichos elementos ¿de cuáles elementos? pues de los elementos de protección los elementos de seguridad con el objetivo de proteger la vida como derecho fundamental y prioritario o sea fíjense que aquí no es no es que nosotros no lo estemos inventando la misma resolución dice que el jefe debe garantizar que esos elementos de protección estén disponibles en la entidad ¿sí? entonces prácticamente uno le puede decir al jefe claro que sí yo voy a trabajar pero antes antes que nada usted ya tiene los elementos de protección ahí en la entidad esa sería la pregunta porque aquí le están echando digamos la resolución le está poniendo la carga al jefe de garantizar esos elementos de protección yo 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 les recomiendo que que le tomen un pantallazo a este artículo y lo tengan muy presentes porque ahí es donde yo yo les les resalto en amarillo la parte bien importante y es que el jefe inmediato debe asegurar que esos elementos de seguridad estén disponibles al final dice si a pesar de las medias adoptadas mira lo que dice acá si a pesar de las medias adoptadas se llegara a confirmar oficialmente un caso de contagio el jefe del funcionario en coordinación con el superior deberá aplicar el protocolo establecido por las autoridades entonces fíjense que acá el jefe que está citando a la gente a trabajar no sabe la responsabilidad que se está echando encima porque el jefe tiene dos responsabilidades una es garantizarle los implementos de seguridad y dos que él es el responsable si se llega a confirmar un caso de contagio de activar el protocolo entonces vean que esto no es tan olímpico como lo creen los jefes de simplemente citar a la gente tal vez para quedar bien con la administración tal vez yo no sé si es que los jefes no han leído esta resolución o qué pero ahí la responsabilidad es de los jefes inmediatos ¿hay alguna pregunta ahí? para pasar al tema de los disciplinarios antes de pasar al tema de los disciplinarios ¿hay alguna pregunta ahí? fíjense que la resolución también protege o sea la podemos utilizar a nuestro favor de exigir esos implementos de seguridad y que la responsabilidad sea legible ¿hay alguna pregunta ahí antes de pasar a los disciplinarios? yo más que una pregunta Eduardo pensaría que si vamos a hacer un formatico para enviar eso para decirle también meter esto y que por favor se garanticen los elementos de seguridad para que la gente le pregunte al jefe implícitamente de una vez vea usted que es lo que me tiene allá para yo ponerme aunque el problema sigue siendo subjetivo Eduardo porque es que yo corro riesgo desde que piso la calle claro ya entonces eso también hay que hacerse lo saber dentro de ese formato al jefe inmediato que es el que va a llevar de la rome y el funcionario que está expuesto al contagio claro es que la seguridad se la debe prestar desde que usted sale de la cara entonces en el formato aprovechamos no solo para avisar que la entidad no tiene las medidas de protección sino aprovechamos para preguntar qué medidas de protección tiene en la entidad para hacer esa yo hago ese formato lo más pronto posible ¿hay alguna otra pregunta o pasamos al tema disciplinarios? hay una pregunta Esperanza adelante Esperanza Esperanza ya Eduardo le pregunto una pregunta pues usted en el transcurso de la conferencia siempre hemos estado pensando en que pronto el tema del aislamiento no se va se va hasta el 13 de abril hay un problema lo más seguro es que esto se va a prorrogar lo más seguro como están las cosas a las personas que están desarrollando el trabajo en casa entonces para la DIAN es suficiente decir con una instrucción que 30 minutos y en 30 minutos tiene para ir a recoger el trabajo y volver a salir de la oficina listo ¿qué me preocupa? que aquí hay un juego de palabras de la DIAN inicialmente cuando nos mandó para la casa en la primera resolución que iba del 25 de marzo al 3 de abril hablaba de un aislamiento obligatorio sí y en esta nueva resolución ya no habla del aislamiento obligatorio sino del trabajo en casa entonces el aislamiento ya está comprobado de que es necesario en todo este tipo en este tipo de pandemia que estamos viviendo que me preocupa que las jefes están tomando esos 30 minutos porque el funcionario vaya y recoge expedientes y justificar que se está trabajando lo esencial o sea servicio indispensable no es ir a recoger yo unos expedientes para ir a foliar poder justificar que tengo un trabajo en la casa ese ese sería el problema sí sí me entiende el juego de palabras entre aislamiento obligatorio trabajo en casa y suspensión de terro porque el aislamiento obligatorio necesariamente tiene que conllevar el trabajo en casa y lo estamos perdiendo con esos 30 minutos que el funcionario tiene que estar dentro de la oficina y ir a recoger el material para trabajar en casa ahí les estoy proyectando las normas de los retiros de los expedientes para que las vean también Eduardo hay una pregunta del compañero Carlos Gamarra y es que nos nos puede explicar cuál es la diferencia entre trabajo en casa y teletrabajo gracias Esperancita cierra el micrófono por favor listo sí 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 mientras que miran lo que les puse ahí en las pantallas del retiro de los expedientes ya lo miramos ahorita la diferencia del trabajo en casa con el teletrabajo es lo siguiente el trabajo en casa es temporal es ocasional es de vez en cuando es excepcional como en este caso de la contingencia por el tema del coronavirus en cambio el teletrabajo es permanente es ya es una modalidad de contratación aparte prácticamente cuando una persona se hace por ejemplo está trabajando en la entidad y quiere irse a trabajar de teletrabajo tienen que hacerle todo un estudio para ver si su vivienda cumple con las condiciones de salud ocupacional para desempeñar esa función porque la va a desempeñar durante un largo tiempo entonces el teletrabajo tiene esa diferencia con el trabajo en casa el teletrabajo es para permanecer en el tiempo en cambio el trabajo en casa es solo por un tiempo corto por una contingencia por eso por eso hay una ley y un decreto que regula el teletrabajo porque el teletrabajo si va a durar en el tiempo en cambio no hay ley que regule el trabajo en casa fíjense que esta 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 videoconferencia que estamos haciendo es sobre trabajo en casa y todas las normas dicen que la gente trabaje en casa que la gente trabaje en casa pero no hay una norma que regule que es el bendito trabajo en casa esa norma no existe hoy en día si ustedes buscan el trabajo en casa no está regulado jurídicamente no existe ¿sí? ¿por qué? porque se supone que la gente solo va a desempeñar el trabajo en casa excepcionalmente entonces para seguir avanzando en la videoconferencia la diferencia es prácticamente la permanencia en el tiempo trabajo en casa es por poquito tiempo en cambio el teletrabajo es a largo plazo volvamos otra vez con la presentación y miramos rapidito el tema del retiro de los expedientes que nos estaban diciendo listo retiro de expedientes eso está en la resolución 30 y en la circular 7 y dice la resolución en el artículo 5 los funcionarios que deban desplazarse para el retiro para retirar de las instalaciones de la entidad expedientes o documentos que sean indispensables y es que eso está ahí que sean indispensables no es ir a a retirar cualquier cosa tiene que ser cosas que sean indispensables para desempeñar su trabajo desde la casa deberán hacerlo en turnos que no excedan 30 minutos y en el día y era previamente acordado con su jefe inmediato y en la circular 7 dice prácticamente lo mismo dicen los servidores públicos que son autorizados para realizar el trabajo en casa podrán retirar máximo 5 expedientes en el físico de forma simultánea y bajo circunstancias excepcionales del jefe inmediato podrá utilizar un número mayor estas son las dos normas 30 minutos y 5 expedientes máximo pero sobre todo el requisito acá es que los expedientes sean indispensables entonces luego tenemos acá finalmente el reporte a la ARL fíjense en sus pantallas que el decreto 491 y la resolución 30 ambas normas establecen que la entidad debe avisar a la ARL las personas que están desempeñando su trabajo en casa ahora miren lo que lo que puede pasar si a una persona que está haciendo trabajo en casa le pasa un accidente en el trabajo eso es un accidente laboral o no ahí les pregunto y ahora si pasamos al tema de los disciplinarios y yo creo que ahí podríamos cerrar el tema de la yo creería que para que si fuese accidente de trabajo deberían hacer un autocomisorio Eduardo para que la persona la faculten para trabajar desde la casa mano estando comisionado a eso si se podría configurar el accidente laboral de resto no o sea si ahorita una persona que está trabajando en casa no tiene no tiene autocomisorio y le pasa un accidente en la casa no sería accidente laboral no porque no está estipulado Eduardo Carlos Arturo tiene que ser un accidente laboral porque es que estamos dentro de la casa y si estuviéramos afuera tenemos que justificar porque estábamos afuera porque es que nosotros tenemos que cumplir el horario de siete y media que entramos hasta las cuatro y veinte que salimos a las cinco otras administraciones entonces nosotros después de las cuatro y veinte no es que vamos a tirar bombos y a salir pero nosotros dentro de la casa estamos cumpliendo el horario porque nosotros estamos lo que no tenemos expediente tenemos que estar estudiando las normas por decir algo o foliando lo que sea pero si es un accidente de trabajo porque yo estoy dentro de mi casa y estoy ese es mi puesto de trabajo en estos momentos por la situación que está viviendo el país si estoy afuera si lo tengo que justificar porque me caí de la bicicleta por decir por qué me traigo la moto ni yo lo quiera entonces ya eso es otra cosa pero dentro de mi casa cualquier cosa que me pase dentro del horario de siete y pico que yo entro y salgo a las cinco ese para mí eso es ese accidente de trabajo porque yo estoy aquí con mi horario si yo también estoy de acuerdo yo pienso que las normas que hemos visto acá durante la presentación hacen las veces de prácticamente de autocomisorio estarían reemplazando al autocomisorio porque están obligando le están dando la orden a los jefes y a la gente que trabaja en casa antes tienen una mayor validez jurídica porque es una resolución y la misma el mismo decreto el cuatro y algo el general el cuatro noventa y uno entonces ahí está regulado el trabajo en casa para esta eventualidad y la obligación de los jefes de reportar a la ARR los nombres de los funcionarios que están ejerciendo esa labor sí 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 yo también estoy de acuerdo ahora finalmente ya les quité la presentación porque digamos ya ahí terminamos con el tema ahí podemos sacar varias conclusiones una es que por regla general la entidad va a decir que ellos prestan un servicio esencial por esa excusa quieren hacer ir a trabajar a todo el mundo pero también hay normas que dicen que no que no es todo el mundo que son las funciones esenciales que ya habíamos visto pero aún así si usted desempeña una función esencial la entidad debe garantizarle esas medidas de seguridad que son las que no va a poder garantizar entonces ahí es donde está el quiebre a la entidad porque la entidad no va a poder garantizar ahora cuál es el miedo de la gente un disciplinario por ejemplo aparte de todo lo demás que podría ser por ejemplo un acoso laboral cuando esto pase sí pero la gran preocupación de las personas es un disciplinario afortunadamente digamos ya tenemos experiencia con disciplinarios ahí en la día y la verdad es que un disciplinario se lo pueden abrir a la gente sí o sí o sea uno yo no les puedo garantizar que a la gente no se le abra disciplinarios porque no hay forma de atajar a la entidad no hay forma de tenerle a la oficina de control interdisciplinario para que no lo haga lo hacen la gente hoy y todo este tiempo le abren disciplinarios por sospecha entonces no no es digamos si es una preocupación que abran los disciplinarios pero no es un impedimento para que la gente exija sus derechos para cuando los obliguen a ir a trabajar el disciplinario no es lo más que lo abrieron y ya lo sancionaron a usted un disciplinario usted tiene recursos usted tiene todo un procedimiento para defenderse entonces que le abran disciplinario a la gente claro eso es un riesgo eso es un riesgo y siempre lo va a haber usted se puede portar muy bien usted puede llegar temprano cumplir con sus funciones y aún así le abren el disciplinario entonces eso no es garantía de nada la garantía es el proceso disciplinario es defenderse dentro del proceso disciplinario ¿cómo me defiendo yo en un proceso disciplinario que dicen que yo no quise ir a la entidad a trabajar cuando el jefe me citó así estuviéramos en esta contingencia del coronavirus ¿cómo me defiendo yo? yo me puedo defender de un disciplinario con estas normas que les acabo de mostrar diciendo que la entidad no me podía garantizar la seguridad con los implementos ni el aislamiento social y en la ley 734 que regula el tema disciplinario hay unas causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria y en esas causales está que usted privilegie derechos fundamentales de mayor importancia como puede ser la salud suya o de un tercero un familiar suyo como ya lo hemos hablado acá ¿sí? la salud y la vida suya o de un familiar entonces conclusión que se abren disciplinarios es un riesgo y los disciplinarios se abren haya o no haya coronavirus eso es la verdad los disciplinarios haya o no haya coronavirus lo importante es defenderse dentro del proceso disciplinario con pruebas sí lo escucho Eduardo ¿qué puede pasar con un funcionario que estando en trabajo en casa juicioso pero que a las 10 de la mañana digan no me voy para el supermercado a traer unas papas y se accidentó en ese paseo disciplinariamente hijo de pucha grave 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 porque no debería estar por fuera no debería estar por fuera de su horario de trabajo o sea aparte del disciplinario que se puede ganar por el lado de la entidad usted por fuera también se puede ganar otras otras sanciones usted cree que la DIAN no va a oficiar por ejemplo a la fiscalía para investigarlo por haber violado la cuarentena pues lo hacen lo hacen y no le tienen miedo a eso si lo pueden empapelar a usted antes más le buscan esa donde mandan esa vaina entonces una persona que en horario de trabajo debiendo estar en casa cumpliendo el trabajo en casa se ponga a ir a hacer el mercado le pase un accidente o bueno por allá lo pillen claro que ahí ya está usted dando papaya para que lo sancionen y ya sería responsabilidad suya doctor Eduardo hágalo el sábado hágalo el domingo doctor sí 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 en la reunión que tuvimos esta mañana nos indicaron al respecto hay una hay momentos en que tendremos que salir por ejemplo con el tema del pico y cédula aquí en Envigado es así entonces si yo voy a salir la recomendación que dio la jefe es que debo mandar un correo al jefe avisándole cómo estar usante se supone que no puedo estar más de una hora por fuera pero decir dentro de qué tiempo voy a estar ausente con el fin de ellos tener ahí como que será esa constancia que por lo menos uno avisó y en algún momento tenía que estar la ARL bueno yo no sé qué tan bueno sea mandar ese correo porque usted estaría digamos admitiendo que suspendió su jornada de trabajo para ir a mercado o sea usted mismo lo está admitiendo mandando ese correo diciendo que de día de mañana está reconociendo la falta de antemano yo no sé qué tan bueno sea hacer eso porque usted está reconociendo que suspendió su jornada para ir a hacer el mercado haga de cuenta es que el trabajo en casa es como si usted estuviera en la entidad usted en la entidad no puede hacer esas chances de decirle al jefe venga es que yo voy a suspender a las 10 y me voy a ir a comprar una cosa a la droguería no me parece que sea tan bueno si la escucho la gente tiene que salir a hacer sus sus compras procurar hacerlo los fines de semana sábado domingo si definitivamente no puede ir a hacerlo hombre que lo haga de pronto un familiar que no está en esa condición de trabajo en casa de todas maneras hay una excepción pero pues mucho cuidado mucho cuidado y es por ejemplo la hora de almuerzo la hora de almuerzo no hace parte de la jornada laboral y técnicamente una persona un servidor que esté en su en su hora de almuerzo pues no no está cumpliendo con la jornada de trabajo porque esa es su hora de almuerzo eso no le cuenta dentro de la hora entonces uno podría decir que durante la hora de almuerzo va a ir a hacer las vueltas del mercado pero eso es exponerse sin necesidad si lo escucho escucho si hay alguna duda Andrés no es que John debemos tener claro debemos tener claro que estamos trabajando en casa y no estamos en vacaciones ni otra cosa parecida la vida tiene que seguir el curso normal cuando tenían que llegar a la droguería cuando tenían que ir a la droguería cuando no estuvieran en jornada laboral esa es como la recomendación que hacemos nosotros de Eduardo sí o no Andrés Rodríguez pidió la palabra adelante Andrés gracias no siguiendo con el tema de los compañeros que necesitan salir al mercado porque bueno el doctor Eduardo dice bien podemos salir sábado y domingo o sea vamos a domingo pero es que al igual que muchas ciudades donde se están implementando el pico y cédula muchos no vamos a caer un sábado o un domingo y en el horario laboral que tenemos algunos a las 8 algunos a las 7 y media como he dicho antes de las 7 y media antes de 7 o después de 5 de la tarde después que termina la jornada laboral estamos no no vamos no vamos a tener chance de ir al mercado ahora dentro del horario laboral laboral esto debería ser una excepción así como así como los decretos presidenciales así como los mandatos distritales han dicho que son excepciones para poder salir o sea no estamos violando la cuarentena porque estamos estamos dentro de la excepción para poder salir así mismo dentro de la entidad también puede darse es un permiso sencillo como con lo uno pide permiso para salir al médico uno pide permiso para para atender a un enfermo ya al hacer una diligencia una diligencia esencial que requiere la presencia personal eso también debería estar dentro de las excepciones así como el mandato presidencial lo estableció como una una excepción para para el confinamiento gracias si yo pues ya ya evalúen el riesgo pero yo lo que le digo no les recomiendo hay otras opciones ir temprano o ir después de la jornada laboral ir los fines de semana el domicilio el domicilio lo haga un domicilio dicen por ahí digamos que entre menos se exponga uno mejor pero bueno ya cada quien evaluará el riesgo y sus propias condiciones porque habrá gente que de pronto vive sola o que de pronto es la persona encargada de salir a hacer las compras para que no todo el mundo salga bueno ya cada quien lo maneja pero lo recomendable Eduardo en español en español no demos papaya si 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 es eso pero es mejor Eduardo hay unos comentarios que hacen en el flat si no sé si los hacemos por aquí por ejemplo Camilo dice antes mejor que avise porque de no hacerlo se accidenta y da papaya para abandono el resto de trabajo o sea o no sé o tramitar el permiso como se tramita normal para cualquier diligencia cuando usted sale de la IAM pero eso lo debe manejar cada uno con la responsabilidad de cada uno Eduardo está dando unas recomendaciones importantes para que no demos papaya simplemente correcto correcto yo yo quería terminar es con un tema final y es por ejemplo así mismo como a la gente la amenazan con disciplinarios por no ir a trabajar les pregunto uno como funcionario o como sindicato puede meter una queja disciplinaria contra un jefe que haga ir a la gente a trabajar sin darle las garantías de aislamiento e implementos de seguridad de la lectura de las resoluciones y del decreto sí Eduardo ayer estuve mirando eso y yo llegué a esa conclusión jefe que haga ir a una persona a trabajar sin que sea absolutamente necesario y esencial para la función estaría inmerso en una posible sanción disciplinaria por incumplimiento a una norma general de aislamiento y de cuarentena usted tiene sanciones doctor Eduardo sí escucho Carlos Arturo de nuevo mire el correo que nos mandan a nosotros hasta dice que que vayamos con tapabocas guantes y todo este está hablando que a nosotros nos tienen que garantizar desde que salgamos de la casa y muy repito nuestra ciudad Santa Marta ya no tiene tapabocas es más tenemos unos tapabocas lavables de tela los lavamos salimos venimos los lavamos y volvemos a usar lo que eso es peligroso eso está por porque el tapabocas de la farmacia se acabó los antibacteriales se acabaron eso no es mentira ya entonces con todo el respeto el jefe mandó el correo y venir con todas las protecciones entonces la 030 usted no la está explicando y no está diciendo que la cargillano tiene que garantizar sí señor el medio al jefe de la división o al quien le haya mandado ese correo que le brinde las condiciones necesarias para desplazarse y que le explique cuál es el servicio esencial que va a prestar usted o sea nos toca cada uno también comenzar a responderle a los jefes y nos mandan correos y se hacen seguimientos de esos correos eso no es problema yo le puedo decir no y después de esta conferencia me quedó claro más de lo que yo había leído sí porque es que uno puede permanecer media hora en la empresa los aires no están prendidos se está generando calor tú sabes cómo es el calor que cae en las dos me hizo acordar una cosita pequeña de los aires acondicionados no lo he visto en televisión pero yo escuché lo haría averiguar ese tema de los aires acondicionados es peligrosísimo porque ellos lo que hacen es hacer circular el aire el mismo aire dentro de un ambiente entonces una persona una sola persona que de pronto esté contagiada y se meta en un salón con aire acondicionado el aire acondicionado lo que hace es rotar hacer hacer mover ese aire y se lo hace llegar a otras personas que estén a más de dos metros que estén así así estuvieran lejos de la persona contagiada se lo hace llegar entonces el aire acondicionado incluso es un precursor es un impulsor de los contagios Vicky adelante adelante Vicky a la palabra Adelante Doctor Eduardo es que me hace caer me hace caer en cuenta una compañera viendo la resolución 30 del artículo 3 justamente ella y me dice no es que la resolución habla de los elementos de seguridad solamente para el trabajo en oficina porque yo le decía cómo se va a garantizar el traslado del funcionario que vi en Cali hasta la vial de Palmira por decir un ejemplo ella me dice es que mira lo que solamente habla de la obligación de tener los elementos de seguridad en las instalaciones entonces me queda esa duda que en ningún momento habla del traslado sí no por eso yo les preguntaba yo les preguntaba eso porque son dos cosas son dos cosas miren ahí les estoy poniendo en pantalla dice dice así los funcionarios deberán tomar las medidas necesarias para que garanticen el aislamiento social y la utilización de implementos de seguridad por el tiempo que el funcionario a su cargo deba permanecer en las instalaciones pues ahí está diciendo que son que debe garantizar durante el tiempo que está en las instalaciones o sea que el tiempo que usted no está dentro de las instalaciones no es problema de la DIAN ¿qué te pasa? ¿y ese es el tiempo que me voy a contaminar mientras me traslado a la DIAN claro a ver la otra diapositiva nos dice el jefe el jefe inmediato deberá asegurar la disposición de dichos elementos de protección con el objetivo de proteger la vida y derecho fundamental prioritario listo pero sí tiene razón la compañera Vicky Vallejo y es que la norma dice durante el tiempo que permanezca dentro de las instalaciones vamos a buscarla por acá la resolución yo estoy de acuerdo que ella me dice que es cuando llegue a la instalación que se le dan los elementos de seguridad y que reposan allí que a usted no le van a decir papito lleve para que se vaya en el bus no es para estar en las instalaciones claro entonces la DIAN le está diciendo mire a ver es problema suyo cómo llega la entidad si llega en paracaídas si quiere llegar volando para que no se contagie con nadie y también es problema suyo cuando termine cuando se termine y se vaya para su casa es problema suyo de la puerta para afuera pero de todas maneras aún en ese caso la entidad debe garantizarle a usted la seguridad dentro de las instalaciones cosa que tampoco va a poder hacer o sea por ejemplo mañana están citados a las 7 de la mañana personas a la dirección seccional allá en Santa Marta si mañana llegan a las 7 de la mañana el jefe que lo citó les va a tener a todo el mundo su tapabocas sus guantes su gel antibacterial y eso porque eso no es suficiente para evitar el contagio Eduardo no sé doctor hay otra cosa más grave ya se va a acabar no tranquila yo yo creo que ya estamos finalizando cierto Eduardo usted yo pensaría que saquemos las conclusiones para no dilatar más ya son las 6 de la tarde demos unos minutos más para sacar conclusiones yo quisiera llamar a mis compañeros a una reflexión a manera de conclusión el doctor Eduardo y todos los que participamos en esta en esta charla en este conversatorio dimos pautas desde lo legal y pautas desde lo ético y pautas desde lo laboral para tomar las decisiones que tenga que tomar para asumir un riesgo eso está claro cierto y cada funcionario va a sopesar qué riesgo corre cierto el primer riesgo es no voy a trabajar porque primero está mi salud y me arriesgo a que de pronto me investiguen disciplinariamente y el segundo riesgo yo no corro el primer riesgo me voy a trabajar y me arriesgo a contagiarme y a contagiar mi núcleo familiar esa es la conclusión a la que yo invito a manera de reflexión compañeros eso está eso está muy claro para mí sé que sé que son decisiones muy difíciles y a veces nos toca no hacer las decisiones correctas y no las adecuadas compañeros esa es mi reflexión ahí dejo yo Eduardo muchas gracias ¿qué más tiene preguntas? para ir recogiendo todas las preguntas yo doctor Eduardo ¿cómo? ah doctor Chávez señora Galiana le escucho una inquietud es que me preguntaban hoy precisamente frente a una certificación que van a solicitar presuntamente para efectos luego de pago ¿tienen conocimiento al respecto? para garantizar es decir que los que los los jefes deben deben certificar que los funcionarios realizaron el trabajo respectivamente son capaces de que lo piden es que es que aquí ya lo están maquinando a ver estamos en Neiva no 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 es algo que desde las primeras de cambio lo manifestaron los jefes deben llevar un control del trabajo que están haciendo los funcionarios en la casa eso eso lo deben tener registrado en una planilla o algo uno dos cuando se reúnen cuando se reúnen virtualmente deben quedar las una 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 y todo eso es el soporte del trabajo en casa por eso John Freddy ha dicho dos veces hoy en la reunión ojo compañeros es trabajo en casa el trabajo hay que seguirlo haciendo el que se haya designado quien no puede hacer trabajo del que hace en la oficina en la casa le toca ponerse a estudiar y de alguna manera lo deberá justificar ante su jefe yo he visto algunos compañeros que como no pueden hacer trabajo en casa se han dedicado a estudiar y en las videoconferencias entre ellos se retroalimentan para que eso quede como prueba de que están haciendo el trabajo claro porque es que depende el puesto de trabajo bueno ¿qué pueden estar haciendo los compañeros que están limpiar cierra el micrófono ¿qué trabajo pueden estar haciendo en casa los compañeros que trabajan por ejemplo en un área como viajeros en cualquier parte del país donde no están llegando vuelos dedicarse a estudiar que yo sé que en algunas ciudades lo tienen repasando las normas en videoconferencias todos los días el área de personal de cada una de las divisiones del país se reúnen por la mañana en videoconferencia esas son evidencias que tendrán que dejar los jefes porque de alguna forma tiene que haber un control porque es que de verdad los trabajadores de la DIAN no creemos en gran mayoría que es que estamos en vacaciones compañeros estos no son vacaciones es una situación muy especial que inclusive se ha incrementado el trabajo por parte de muchos que me han manifestado es que tengo que hacerlo en mi oficina tengo que atender los niños tengo que atender a mi marido porque ellos pues me tocó sacar la empleada para que se vuela para su casa y le toca hacer todo en la casa aparte del trabajo muchas personas se les está doblando el trabajo y a otras que tienen un puesto de trabajo diferente están estudiando simplemente pero es tener en cuenta todas las recomendaciones que se han dado aquí el día de hoy y de verdad yo quiero felicitar a todas las personas que ingresaron hoy llegamos a más de 100 en este chat en esta videoconferencia participando de todo el país el viernes el viernes vamos con otra conferencia como hemos venido haciendo otras anteriores con los presidentes de los capítulos y el viernes tenemos otra conferencia que mañana les estaremos informando y trataremos también de estar en mucha comunicación con todos ustedes y que nos pasen por escrito por favor cualquier anomalía que se presente cualquier abuso extra limitación de funciones podría ser de cualquier jefe de división o director seccional para escalarlas al nivel central porque debemos preservar primero la vida nosotros y no que abuchen de nosotros listo compañeros Eduardo Carlos tiene el micrófono abierto Carlos Arturo no ya ya lo apagué ya lo por fin lo ofendió listo entonces tenemos varias conclusiones lo primero es que la ¿me escuchan ahí? ¿me escuchan? bueno entonces las conclusiones son las siguientes la DIAN siempre va a decir que eso es un servicio esencial y de ahí se va a coger para poderle exigir a la gente ir a trabajar pero de todas maneras ellos tienen que argumentar que las funciones que van a hacer son indispensables que no se pueden hacer desde la casa eso es lo primero lo segundo es que si las personas deben ir la DIAN debe garantizarles la seguridad y el aislamiento social tercero esos implementos de seguridad deben ser exigidos a la ARL que se hace siempre la de las gafas tercero vamos a hacer el modelo de modelo de inasistencia a trabajar por prevalencia del derecho a la salud y a la vida porque la DIAN tiene que garantizar primero los implementos de seguridad para evitar el contagio no es que yo voy a trabajar y luego me los garantizan no deben estar garantizados antes de ir a trabajar y tercero que pues como asesor del sindicato yo igual que siempre lo he estado desde el principio estoy pendiente a los temas de procesos disciplinarios si algún afiliado al sindicato le abre un proceso disciplinario ahí va a estar el sindicato y yo como abogado para defenderlo y un llamado final es a los afiliados a que reporten y documenten los casos en donde los jefes los obliguen a ir a trabajar para que esos reportes y esas evidencias nos sirvan para interponer quejas disciplinarias contra esos jefes por hacer ir a trabajar a la gente sin poderle brindar las condiciones de seguridad los disciplinarios no son solo para los funcionarios los disciplinarios también aplican a los jefes pero hay que documentarlos por eso como lo decía el presidente cualquier comunicación o cualquier exigencia que les digan de ir a trabajar claro que sí hágamela por escrito al correo institucional y ahí ya tenemos la evidencia ahí termino entonces muchas gracias muchas gracias Eduardo a todos los compañeros y compañeras participantes de verdad que muy complacido por tener esa afluencia de participación de todo el país de verdad que esto es muy importante porque no solo nos sirve para atrasar un camino en este momento tan difícil que es el tema de la defensa de los derechos personales que se debe privilegiar por las exigencias laborales no somos los únicos a nivel nacional están pasando cosas gravísimas en el campo laboral precisamente hoy había otra videoconferencia con el doctor Villegas y un panel de compañeros de los movimientos sindicales y demás hablando del mismo tema pero a nivel general entonces compañeros vea la charla del viernes que mencionaba John la va a ser Luis Alfonso Moreno él es un compañero de Sintraán Pereira que nos va a hablar de cómo podemos afrontar y tener cuidados paliativos de salud en esta época de cuarentena que también es un tema muy importante y a veces esa información nos sirve para sobrellevar no solamente el tema del cuidado de la pandemia sino nuestro estado emocional nuestro estado de estrés como mencionaba Carlos que se va a volver loco porque no puede montar en bicicleta entonces ese tipo de cosas ¿sí? entonces hay que acordar mente invitados ya mandé ya mandé la invitación a la charla es el viernes de 4 a 6 igualmente los esperamos compañero muchas gracias muchas gracias Eduardo gracias a todos muy amables Jorge estaba pidiendo la palabra Jorge no solamente para decirle a Eduardo que muchas gracias muy buena la charla Eduardo como siempre usted tan acucioso para la organización y muy oportuno y a Samuel por la organización pues unas felicitaciones y a todos los compañeros que participaron gracias por estar pendientes de eso y gracias a todos gracias John Freddy y a todos los compañeros de Junta